Pablo Trapero Pablo Trapero nació en Buenos Aires en 1971 y es considerado una de las figuras claves del nuevo cine argentino. Debutó en 1999 con Mundo Grúa, film al que seguirían El Bonaerense, Familia Rodante y Leonera, que representará a la Argentina en la próxima entrega de los premios Oscar. Bueno, Pablo Trapero nos pasó una lista de diez películas. Vamos a ver si nos entran todas, ¿no? Pero lo primero que te pregunto, ¿estas películas que vos elegiste son películas que influyeron directamente en tu trabajo? Hay algunas que yo les encontré, o que te gustan y punto. De todo un poco. Primero, en mi época de espectador, que como todos tenemos nuestra parte de espectador, muchas de estas películas las había visto con esa ingenuidad del espectador que tenemos todos cuando vemos una peli. Muchas de esas me las reencontré después en mi época de estudiante de cine y algunas incluso me sigo buscando algunas cosas para volver a mirarlas ahora. O sea, en general son bastante clásicas todas las que marqué. Hay muy poquitas más contemporáneas. Y tiene que ver un poco con que son estas películas que capaz a lo largo del tiempo siempre alguna vez volvés a mirar algo. Totalmente. Y es como un lugar donde... Y bueno, pero esa es la gracia también, para recordar las grandes películas y bueno, a veces para conocerlas también. Sí. A veces se las conoce. Y también lo que pasa es que las películas para mí a veces son como recuerdos donde se empiezan a mezclar. Yo veo bastante cine, me gusta mucho ver películas. Entonces, probablemente nos pase que hablemos de una película que capaz es del mismo director, pero es una escena que estoy recordando mezclada el título con el director y en realidad la escena de la que te hable es de otra peli. Es de otra, claro. Pero hay algo de eso que es como una sensación de familiaridad con ciertas películas que uno... lo que sientes es esto, es como un lugar de seguridad, de recuerdo. Más que nada con estas películas que ya viste varias veces o que tienen muchos años y que te vuelven a la memoria cuando tenés que hacer estas listas un poco arbitrarias que no tenés que decir, bueno, te voy a hacer una lista. Y es muy complicado. Me voy a hacer medio mecánico. Las mejores diez películas. Es un poco complicado. Exacto. Y aparte es muy subjetivo, ¿no? Sí, sí. De hecho, capaz después cuando vos volvés a ver la película, me pasó varias veces, que volvés a ver la película entera y decís, ¿por qué yo tenía un recuerdo tan fantástico de esta película? Y al revés también. Pasó con los libros también. Sí, películas que en su momento te quedaste como, ¿por qué me recomendaron tanto esta cuando la volvés a ver tiempo después? Encontrás algo que en su primera mirada no viste. Totalmente acuerdo. Aparte, me decías, primero veía como espectador. Supongo que después, como director de cine, estás viendo otras cosas técnicas que por ahí como espectador no veías, ¿no? Sí, sí, digamos, empezás a ver más que nada cosas técnicas, ¿no? Puestas en escena, cosas del métier, del día a día de hacer una película. Pero creo que si no funciona en esa primera mirada inconsciente que es difícil mantener, pero que para mí es fundamental, después todo lo demás es simplemente un análisis. Creo que yo sigo tratando de emocionarme con las películas con esa primera mirada. Esa es la emoción, la primera mirada. Sí, y en el cine, además, bueno, yo soy, por ejemplo, de los que nunca leí críticas antes. De hecho, cuando se habla mucho de una película, dejo que pase el tiempo para verla. Porque te predispone, o por lo menos a mí, como que te anticipa... Muchas veces las críticas te cuentan muchísimas cosas que es lindo descubrir y después, o cuando se habla de mucho para bien o cuando se habla mucho para mal, se genera como un ambiente que quizás no le ayuda a la película. No, no, predispone de una manera o de otra. Exactamente. Entonces, muchas veces, cuando se arman esos fenómenos con las películas, las dejo pasar y las veo más adelante. Y, entonces, tratando un poco, de una manera un poco también arbitraria, de mantener esta sensación de sorpresa que te genera la película y las escenas a medida que las vendo por primera vez... Ahora, hay una cosa. Si esperás para verlas, corres el riesgo de que las bajen, porque es bastante cruel. Sí, bueno, ese es otro tema larguísimo, ¿no? Es un tema, ¿no? Sí, sí, sí. Y no es lo mismo verlas en tu casa que verlas en el cine. No, claramente. Y, desgraciadamente, cada vez hay más voracidad en todo el sistema comercial y cada vez podés ver menos de estas películas más lejos del tiempo del estreno. En general, y pasa, te digo, casi con las películas... Ya está llegando a límites tan extremos que pasan con las películas comerciales. Y vos ves, sin hablar de películas de autor o películas que tienen algún otro tipo de búsqueda, ves películas literalmente, o sea, directamente comerciales, que están pensadas como un producto comercial, que saben que si sus dos o tres primeras semanas no hicieron los números... Fueron. Fueron. Entonces, en realidad, todo el sistema cada vez es más rápido. Siempre fue complicado la exhibición, pero en los últimos años está siendo cada vez más dramático. Y todos lo viven en su escala, ¿no? Las películas más pequeñas, más grandes, para tal o cual... Se perjudican todos. Todas las películas de escena. ¿Cómo anduvo León era de público? Muy bien. En este esquema, muy bien. ¿En este esquema? ¿Cuánta gente llevó? Y ahora debe estar en 140.000, más o menos. Bueno, está muy bien, ¿no? Sí, 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 está muy bien. Digo, está muy bien en el contexto en el que está. Sí, sí, claro. Bueno, a eso me refería. Sí, sí, en ese sentido está muy bien y todos estamos muy contentos. Pero pensá que, por ejemplo, en su momento, Mundo Grúa hizo casi 100.000. Estamos hablando de más de diez años atrás. Eso fue una cosa increíble y ya empezamos con las películas. Pero digo, Mundo Grúa, cuando se estrenó, fue tu primera película. Nadie te conocía. Era una película de bajo presupuesto y casi 100.000 espectadores llevó. Pero lo que pasa es que, en ese momento, las películas que funcionaban extraordinariamente bien hacían dos millones. ¿Entendés? Bueno, claro. Hay que ver el contexto. La manera de comparar para entender cómo estamos parados con Leonera era, para nosotros, Indiana Jones, que había llegado a los 800.000. Claro. Indiana Jones, la versión 4 de estos monstruos que... Y con toda la publicidad que te... Con todo lo que significa. Por favor. Toda la carrera comercial hayan sido 700.000, 800.000 espectadores. En realidad, es más problemático para ese tipo de películas. Que para Leonera ser 150.000. Exactamente. Para Leonera ser 150.000. Es un exitazo. Está muy bien. Bueno, ¿vamos a la primera? Dale. Tiempo Modernos eligió Pablo Trapero de Chaplin. ¿Qué me dice? Bueno, Tiempo Modernos es una de las películas que te mencionaba como estas que ves varias veces. Que la vi por primera vez. No sé que la tendría cuando la vi. La recuerdo como de una cosa de chico de haberla visto. Exacto. Bueno, todos la vimos de chico, ¿no? Es por eso. O sea, no... Tenía un recuerdo como muy cálido, como de esto que te decía antes. Como recuerdos, como si fueran mis propios recuerdos de cuando era chico. Y la volví a ver cuando empecé a estudiar cine. Exactamente cuando yo... A ver. Cuando empecé a estudiar cine tenía que... Tenía que dar unos exámenes. Y en esa época estaba... Todavía no estaba la Universidad del Cine. Estaba la Escuela del Instituto del Cine. La Avellaneda. Y creo que había alguna más. Muy poquita. Y entonces había que preparar un examen para darlo. Y fue una de las películas que vi para uno de esos exámenes. Y... Esta película fue la última vez que Chaplin encarna el personaje de Carlitos. Sí, bueno. Y fue además la primer película en la que ingresa el mundo del sonoro de una manera muy especial. Y de hecho siempre... Sobre todo en las clases de sonido. La gente que le gusta el sonido toma estas películas como uno de los primeros experimentos. Porque es una película de la era del sonoro. Pero donde prácticamente no hay... Es prácticamente mundo. Sí. O sea, no hay diálogos. Y toda la banda sonora está trabajada de una manera bastante moderna para la época. Donde... Parece que por lo que leí se pensó como una película con diálogos. Y después... Y hasta se había hecho un guión. Y después llegaron a la conclusión de que lo de Carlitos era... No podía hablar. Lo único que es esa escena famosa, tan famosa que es la escena que él canta. Está. Que canta en un idioma que no existe. Sí, una imitación del italiano. Claro. Exactamente. Y es la única vez que Carlitos habla algo y que no es ningún idioma. Y es este sketch que hace como buscando trabajo. Y queda como en esta especie de varieté de un restaurante donde tiene que trabajar. Y tiene toda una cosa que es lindísima. De muchos sentidos. Visualmente es impresionante. Pero además también en esto que hablamos del sonido. La forma en la que el universo de las máquinas y de todo lo que representa a tiempos modernos es impresionante. Sobre todo si pensamos que en esa época el comienzo del sonoro simplemente era la manera de darle voz a los personajes. O sea que los personajes pudieran hablar. Claro. En esta película es todo lo contrario. Hay un trabajo increíble que para la época fue realmente... Y es recordado como una de las películas que empieza a indagar en el sonido como de forma expresiva. Y no simplemente como soporte para trasladar la voz de los actores. Claro. Y son cosas que... Lo que tiene esta película para mí de impresionante es que cuanto más la ves, más cositas de estas encontrás. Lo mismo con la imagen, el uso de planos secuencias. En épocas donde mover las cámaras era una pesadilla. Estamos hablando mediados del 30, donde recién era... En el 36 esta película. Exacto. Recién en esa época se empiezan a sacar cámaras a la calle, que eran como heladeras enormes. Y hay muchas cosas filmadas en decorados reales que también... Sobre todo para la visión que se tiene de Chaplin, que era como el... Y además esta autonomía entre Chaplin y Buster Keaton y toda esta historia. Claro, claro. Como que Chaplin siempre era mirado como el cómico y está un poco así... Lo que pasa es que es la época, porque después de la Gran Depresión, entonces esta película es una crítica social. Claramente. Es tremenda. Y además de que tiene como esta mezcla del cine-espectáculo que era en esa época, la mayoría de la producción que había era como cine-comedia. Sí. Sí.